Voy a despertar No oí lo que estaba buscando No voy a parar de gritar Si han callado a un hermano Ya no seré más amiga del tiempo Pues él se empeña en verme olvidar Te abrazaré como lo hacía el viento Aunque la lluvia es también no verte Aunque la lluvia es también no verte Tu latido será el nuevo ritmo de mi movimiento Y el silencio será el motivo para nuestro reencuentro Mi memoria lleva tu nombre Te lo prometí Por tus recuerdos seremos montones Todos quieren que calles Que pases la página y cruces el río Que el miedo No te cambie Desde pequeña Me lo dijeron Que esta vida Es un derecho Y o lo ponemos Los detidos ¡Gracias! ¡Gracias! Si despierta Yo obviously ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.